Tenemos que pasar ahora al ambiente de la actuación, el ambiente de una de las más famosas sagas, donde yo creo que esta saga va bastante larga, no sé hasta qué número va a llegar, pero vamos por el número 9, es lo importante. Le voy a dar un listado de tres personalidades de República Dominicana, quienes tendrán su participación sonora en esta saga. Estamos hablando de Fast and Furious 9, estamos mencionando tanto a Rochi R.B., que Rochi también está sonando no solamente con el tema de Honguito y su salida y la son, no, 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 también está en este listado. Por ahí está Amenaxi, que forma parte de los tres artistas de esta banda sonora de Fast and Furious, y por ahí Dixon Watts. Esto van a completar los tres artistas dominicanos que están en el repertorio de canciones de esta famosa película. Bueno, la franquicia Rápido y Furioso, ahora la número 9, pronto llegará a los cines. En esta saga no faltarán los famosos que tienen cameos como Ozuna y Cardi B, que además son de origen criollo, pero más, la película incluirá su soundtrack o banda sonora, temas interpretados por los urbanos dominicanos, Rochi R.D. y Amenaxi, con el tema Rápido. Dixon Watts, popular por el hit Tocotó, ¿tú sabes? Tocotó. Ajá, esa misma. Tenemos la, Maggie es la que hace el sonidito. Claro, Mori, yo soy como el complemento, yo soy tu banda sonora, dale, ¿qué es lo que tú quieres? Yo te voy a hacer los sonidos. Gracias, ¿qué me vas a tocar ahora? No, porque estamos, no, 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 porque todo va a ser dependiendo de las informaciones que tú des, yo voy a complementarlo con esos sonidos. Me encanta hacerlo. Ok, pues, en el caso de Dixon, claro que sí. Tu, tu, tu. En el caso de Dixon Watts, que grabó con Sean Paul, un tema Exotic Right estará como parte también del soundtrack de esta película Rápido y Furioso. En el caso de los criollos, en el caso de los criollos de Rochi RD estarán acompañados con los boricuas, nada más y nada menos que Farruko y My Tower, de acuerdo con la publicación que hizo la revista Complex, quien reveló los títulos de la banda sonora. Tú sabes que, tú sabes que Amenazza y Rochi tienen una colaboración que se llama Tu Aroma y aparte de esto estarán otros artistas como Justin Quiles, Anita, Kevin Gates, estará por ahí Lato. Ya eso no es una película, ya esto es un concierto. No, 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 pero tú sabes muy bien que todas las películas de Faxon Fury tienen muchas canciones. Exactamente. Y siempre están los latinos en una de Tabateo Calderón, por ahí salen unas Romeo Santos. Que llegó Grampa. Ha sido muchos los artistas que han cruzado por esta saga y de verdad que a nosotros nos da una tremenda satisfacción poder ver a los dominicanos brillando donde sea. Un tremendo, ya, o sea, ya desmonto. No, yo, lo que pasa es que estamos todavía en el auge, en la parte de la película, entonces el mejor sonido que identifica esta película es que usted no se va a cansar de escuchar zoom, ni el zoom, ponzón. Señores. Ni el zoom, ponzón. ¿Ustedes creen que esto es fácil? Esto no es fácil. Esto no es fácil, esto no es fácil. Viviar con esto no es fácil. No, no es fácil. Felicitar al Nene Lame Naxi, también a Rochi RD, que independientemente de los problemas que ha tenido en estos días, se puede ver el gran éxito que ha tenido en su carrera. Sobre todo a Dixon Walsh, que muchas personas tienen que también dársela a Dixon, porque mira dónde va a salir y usted que está criticando, no está. Son canciones muy pegajosas la de Dixon, o sea, tú te quedas con el sonidito y eso es lo que busca la película también, que independientemente de las actuaciones que va a estar, Vin Diesel, Michelle Rodríguez y todo esto. Ay, la roca. Ay, ustedes escucharon como ese. También la música es un atractivo muy fuerte y la gente siempre lo está esperando. Aparte de la trama, aparte de los vehículos que quieren ver, qué carro va a utilizar Toretto. La gente que le gusta, exacto. Exactamente. O qué vehículo va a utilizar el militar, el policía que siempre está atrás de Toretto. Y demás, esto son parte de las preguntas. Ay, Dios. No hagas esas señas. Yo me voy a ir así como el suave. Tú sabes por qué, es verdad. Pero para que Maggie se desmonte de este personaje, porque de verdad no voy a poder aguantar mucho tiempo. Tengo que hacer una súper recomendación y es que si usted quiere adquirir alguno de nuestros vestuarios, solamente tiene que visitar a Tiendas Divas o entrar a su cuenta de Instagram, Tiendas Divas RD, con un personal totalmente capacitado. Así es, puede visitarnos a través de nuestra sucursal de Plaza Colinas Mall, módulo 206, segundo nivel en esta ciudad de Santiago. Divas, acostúmbrate a que te miren. Puede encontrar toda la ropa de temporada, al igual que los vestuarios que nosotras tenemos el día de hoy. Para cualquier actividad especial o simplemente para sentirse hermosa y empoderada y robarse todas las miradas, visite todas nuestras tiendas a lo largo del país de Tiendas Divas RD. Síganla a través de su cuenta de Instagram como Divas RD y, por supuesto, acostúmbrate a que te miren. De esta manera nos vamos a una pausa comercial. Enseguida volvemos con más contenido aquí en iLuna.